Vamos a hacer una videoconferencia sobre tecnodexiones en tiempo de cuarentena. Va a ser el lunes 13 de abril a las 14 horas por el Instagram de Prevención Madrid. El disertante es Ángel Manuel Turbi Pinazo, ya vino otras veces, ha venido, esta vez no lo podemos traer, así que desde allá, desde España, nos va a hacer la conferencia. La idea es hablar un poquito, lo que va a hacer es como una introducción a las adicciones en general y después ya se va a meter más profundamente en lo que tiene que ver con las tecnodexiones, cómo se puede prevenir, cuáles son las consecuencias también, digamos. La idea es que pueda llegar a la comunidad, a los adultos en general, digamos, para que puedan ver cómo manejarse ante estas situaciones, porque realmente es algo nuevo para todos y, bueno, nos tenemos que adaptar. Bueno, como decíamos, también la ayuda y seguramente muchas herramientas para los padres, herramientas para la gente, en este caso, de la mano de un especialista. Exactamente. Turbi Pinazo es doctor en psicología, él ya ha venido, ya ha dado charlas para docentes, en otras ocasiones, bueno, en este caso nos pareció que por ahí lo más acertado era trabajar con las familias, que en este momento estamos todos en casa, así que esa era un poco la idea, dar herramientas para esto. Bueno, la cita entonces es el próximo lunes. Exactamente, este próximo lunes a las 14 horas por Prevención Madryn, en el Instagram de Prevención Madryn, ahí va a ser la videoconferencia. Gracias. Gracias.